Hola amigos como han estado, en este video les vamos a traer todos los nombres o callouts de todas las posiciones del mapa de DOOS 2 Vamos a empezar en esta posicion y luego vamos a ir dando toda la vuelta por el mapa hasta que cubra todas las posiciones importantes Ok, primero que nada esta posicion y todo esto se le conoce como CAT o corta Esta pequeña esquina de aqui, todo esto se le conoce como codo o elbow Esos dos barriles se los conoce como barriles obviamente, si ven desde CAT son barriles de CAT Y esos son barriles de sitio si ven desde largo Esa esquina se le conoce como GUS como lo dice la pared Todo esto se le conoce como sitio DEA obviamente Si un jugador esta plantando ahi se le conoce que esta plantando hacia CAT Si un jugador esta plantando ahi o ahi se le conoce que esta plantando seguro Y si un jugador esta plantando ahi se le conoce que esta plantando para largo Esta rampa esta rampa se le conoce como rampa DST Esa y esa esquina se le conocen como elevador porque es donde se gustan los jugadores para ir a CAT o para ir a sitio Entre esos dos carros se les conoce como carro obviamente Y si un jugador se le conoce como puertas de largo Y esta esquina se le conoce como puertas de largo Y de alla hacia aca todo esto es DISPAUM Y de alla hacia aca todo esto es DISPAUM Se le conoce como palma o palm tree Esa pequeña esquina se le conoce como gayspot Esa caja se le conoce como ebox o newbox cualquiera de las dos El primer tunel el de abajo se le conoce como lower dark o lower tunnels o sea tuneles de abajo Los tuneles de arriba se le conoce como upper dark o upper tunnels o tuneles de arriba Esta opción se le conoce como rampa de TISPAUM Todo esto se le conoce como afuera de tuneles de B Y esto ya es obviamente el sitio de B Esa posición se le conoce como carro Que es de las mas comunes Esa esquina se le conoce como gayspot o kobi Esa parte de atrás se le conoce como atrás del sitio O back of sight Toda esa posición se le conoce como plataforma de B Esas dos cajas se les conoce como double box Cuando un jugador esta plantando en esa posición se le conoce que esta plantando default Cuando un jugador esta plantando en ese sitio se le conoce como que esta plantando seguro O plantando detrás del sitio Esta posición se le conoce como ventana Esa posición se le conoce como afuera de puertas de B Todo esto se le conoce como mid DST Y ya por ultimo todo esto se le conoce como city spawn Y bueno amigos estos ya fueron todos los cads mas importantes de todas las posiciones importantes del mapa de DDoS 2 No creo que se me haya pasado alguno importante Pero si se me pasa alguno pues lo siento mucho En fin Eso ya será todo Gracias por ver Si les gusto el video no se olviden de dejarle un like o suscribirse a mi canal Para mas videos de Contestrike Y nos vemos hasta la proxima Adios 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 ¡Gracias!